¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cierre de semana! Así como dice mi Becebel, ¡feliz viernes a todos! Aquí yo pasando a desearles un buen cierre de semana y que estemos evaluando cómo ha sido la misma y cómo podemos seguir metiéndole fuerza porque estamos adoptando y adaptando diariamente nuevas maneras de cómo hacer las cosas. Así que aquí les comparto como todos los viernes en este caso un proverbio traducido de la lengua africana el Swahili, que dice poco pero dice mucho donde hay voluntad hay un camino. Así como es cierto que es bien importante cómo estamos psicológicamente, nuestro carácter, nuestra personalidad eso es bien importante para lograr lo que queremos nuestras metas, nuestros sueños, todo lo que anhelamos y nos proponemos hacer. También es importante preguntarnos ¿cómo están esos hábitos y esos valores? ¿Cómo estás en tus hábitos y valores? ¿Qué son esas cosas que no permiten o no están permitiendo que puedas avanzar y que pienses como que no llego o no llega, no logra hacer ese paso, no logra bajar de peso, no logra cambiar de trabajo, no logra lanzarse por sí mismo o piensas que no has logrado el éxito que quieres? ¿Cómo están? La voluntad. La voluntad es una manera de reaccionar o e impulsarte a ti mismo a lograr eso que al final vas a querer ser recompensado. Es un impulso, un empuje que viene de adentro para lograr algo que te propones. ¿Cuántas veces escuchamos voluntad? Pero ¿cuántas veces pensamos cómo estamos nosotros en ese aspecto? ¿Cómo está nuestra voluntad? ¿Cómo podemos cambiar algunas maneras de pensar y algunos hábitos para poder avanzar? ¿Cómo estamos? Cambiar hábitos no es fácil porque llevamos tiempo haciendo las cosas y pensando de la misma manera por mucho tiempo. Pero cambiando esos detalles o retando esas líneas de pensamiento, con eso nada más podemos lograr mucho. Preguntémonos, ¿qué son esos hábitos que necesito cambiar? ¿Qué son esas creencias? ¿Qué son esos pensamientos que debo modificar para poder entonces avanzar y manejar las cosas que se me presentan de manera diferente para llegar ahí, llegar a eso que sueño hacer, que quiero hacer? Si no hay voluntad, no hay camino. O, donde hay voluntad, hay un camino. Excelente fin de semana a todos. Chao. ¡Buen fin de semana! ¡Bye! Chau. Chau. Bye-bye. Gracias por ver el video